Desde este lunes comenzaron su arribo al recinto ferial de Pachuca las delegaciones de los 177 municipios que cuentan con el distintivo mágico para ser parte de la quinta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2023 que se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre. El martes 21 se realizará la inauguración oficial del magno evento en el que se espera la presencia del gobernador Julio Menchaca Salazar, del secretario de turismo del gobierno de México Miguel Torruco Marqués, de la secretaria de turismo estatal Elizabeth Quintanar Gómez así como de autoridades de las entidades participantes. Hidalgo está listo para dar inicio con el evento turístico más importante a nivel nacional el Tianguis de Pueblos Mágicos 2023 para lo cual esperamos la participación de profesionales en turismo para que cierren negocios que vengan de todas partes y sobre todo recibir a nuestros pueblos mágicos, señaló Quintanar Gómez. También explicó que en este Tianguis estarán presentes más de 300 operadoras turísticas y agencias de viajes, además de que se espera concretar cerca de 7.500 citas de negocios, participarán 432 artesanos locales y nacionales, así también 32 cocineras y cocineros tradicionales de cada rincón de México, quienes expondrán los más platillos de la vasta gastronomía nacional, indicó. Igualmente señaló que habrá un espacio destinado a la medicina tradicional con la presencia de ocho estados de la república y participarán 59 representaciones artísticas y culturales en los dos foros de expresión que se encontrarán en las instalaciones. Se encuentra todo listo para recibir a las costumbres y tradiciones de cada estado, resaltó la secretaria, a los sabores de su gastronomía, al encuentro entre comunidades hermanas para abrazar la riqueza natural, cultural y al crecimiento del país a través del turismo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.